Siril Depré, ¿cómo estamos para el Dakar 2016 que ya está por comenzar? Bien, en forma. Digo, hay muchas expectativas, muchas ganas de empezar. Siempre los días antes de la competición aquí es un poco esperando, con los nervios. Ya falta poco, un día y nos vamos. ¿Y cómo se encuentra el equipo Peugeot respecto de la temporada pasada? Bárbaro, gracias. Bien, mucha diferencia. El coche ha hecho mucha evolución, muchísima. Y yo he podido, creo, améliorarme técnicamente para ir también un poco más rápido. Y vamos a probar. Entonces, falta un día para ver a qué posición y cómo nos lleva este Peugeot DKR 2008. Pero casi seguro que irá bien. ¿Se puede pensar al menos en una victoria en una etapa? Bueno, es que un Dakar se hace con mucha humildad y decir, yo voy a hacer tal cual posición, tal victoria. Nunca lo he hecho en moto y no voy a empezar a hacerlo en coche.